Ayer, ayer, ayer Cuando yo te conocí, llegó la felicidad Muy bien, la paz y el amor Ayer, 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 qué bonito ayer Cuando yo te conocí, llegó la felicidad Muy bien, la paz y el amor Cuando yo te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Cuando te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Ya no, ya no, ya no volveré a pensar Solo, solo hay dolor Maldad, odio y rencor Ya no, volveré atrás Ya no, volveré atrás Cuando yo te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Cuando te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Cuando te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Cuando me diste la alegría, Jesús, me diste amor Cuando te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Cuando te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Cuando te conocí, todo cambió en mí Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor Pues me diste la alegría, Jesús, me diste amor